HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. Hasta Opatoro La Paz queremos desearle muchas felicidades a la reina de la casa, Olga Marina Pérez. La saludamos de parte de sus hijos, nietos, su esposo y toda su familia. Esta guapa mujer se llama Jenny Serrato González y está celebrando un año más. La saludamos de parte de sus hijas, sus hijos, sus nietos, nietas, sus sobrinas y toda la familia, en especial su hermana Alba Serrato. Sus amigos y todos sus seres queridos la felicitan hasta la colonia Kennedy. Pedro Maradiaga hoy está tirando la casa por la ventana. Los saludamos de parte de toda la familia Maradiaga Martínez. Este saludo va con mucho cariño hasta el barrio El Centro. Queremos felicitar a Eileen Anet Martínez de parte de toda la familia. Queremos desearte princesa hermosa que pases un feliz cumpleaños. Te saludamos de parte de tu mamá y toda tu familia. En este día tan especial saludamos a la mejor mamá, abuela y bisabuela del mundo. Ella es la guapa Ana Núñez Ordoñez. La saludamos de parte de toda su familia. Ya que hoy está de manteles largos, queremos desearle que cumpla muchos años más. Este saludo va con mucho amor y cariño de parte de toda su familia hasta Danly el Paraíso. Orly Castellanos hoy está de fiesta. Los saludamos de parte de sus padres, sus hermanos y toda su familia. Queremos desearte un feliz cumpleaños hasta el progreso lloro. Que deseamos que la pases de lo mejor. El Príncipe de la Casa hoy celebra su primer añito de vida. Esta hermosura se llama Jair Fonseca. Te saludamos de parte de tu mami, tu papi y tu hermana. Te deseamos que cumplas muchos años más. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Esta hermosa y guapa mujer se llama Mabel Paguada Mejía. Hoy está tirando la casa por la ventana. Le deseamos un feliz cumpleaños. Happy Birthday para la princesa de la casa, Angie Mariana Vides Matute. Hoy que festejas tus cuatro añitos, te saludamos de parte de toda tu familia, princesita hermosa. Que Dios bendiga tu vida siempre y que cumplas muchos años más. A todos los cumpleañeros de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.